Es un tema muy muy importante porque hoy queremos abordar un tema que se vuelve cada vez más común en nuestro país y es que a raíz de que la delincuencia ha aumentado a nivel nacional, son varios los casos donde la ciudadanía cansada de los robos ha decidido hacer justicia con sus propias manos, dándole a golpes o atándolos o incluso hasta queriendo prenderles fuego. Es como algunas personas deciden ajusticiar a los delincuentes pero ¿por qué llegar hasta ese punto? Una de las causas es la falta de confianza que existe en la justicia ecuatoriana. Pero yo quiero preguntarles algo, ¿ustedes darían lo mismo? Pues nuestra compañera Andrea Camacho salió a las calles a consultar a la ciudadanía si estarían dispuestos a darles su merecido a los antisociales. Así que veamos qué respondieron y más adelante estaremos con un experto hablando sobre la parte legal. Veamos. Imágenes como estas son cada vez más frecuentes en nuestro país. Y es que a raíz de que ha aumentado de manera significativa la delincuencia y que a diario se registran robos y asesinatos por todas partes, la ciudadanía ya está cansada de estos actos. Y son varios los casos donde las víctimas o los moradores de un sector se juntan para hacer justicia por mano propia. Otro de los factores por los que los ciudadanos deciden actuar de esta forma es debido a la desconfianza que existe en el sistema de justicia del país. Esta desconfianza también se refleja en las estadísticas. Por ejemplo, una encuesta realizada por Click Research a inicios de enero del 2022 muestra que el 83% de los habitantes de Quito y Guayaquil no confían en la justicia ecuatoriana y consideran que la inseguridad es el mayor problema que sufren las ciudades. Ante esta preocupante realidad, salimos a las calles a consultar a la gente si ante un acto delictivo harían o no justicia por mano propia. No, no es correcto. Porque entre más violencia, genera más violencia. Entonces, eso sí que no comparto. En un caso de que tal vez viera alguien adentro de mi casa que me la están violando a mi hija, ahí yo actuaría. Si tengo un revólver, le meto un tiro para defender a mi hija. Depende, depende de la situación porque si entra a mi propiedad, obviamente tengo todo el derecho porque están entrando a mi propiedad. Pero tanto la... cómo llegaría a matarlo como... no. Porque aquí las leyes son un poco contradictorias. Si nos vemos muy lejos, los policías no pueden actuar a defender al pueblo porque prácticamente van presos. Creo que no, porque para eso están las autoridades que ellos intervengan. Creo que sí, sí, debería hacerlo. ¿Por qué? Para defenderme. Pues tengo mi familia, tengo hijos. También han habido casos en donde los conductores se percatan de un robo y deciden tirarle el carro a los ladrones para ayudar a las víctimas. ¿Haría usted lo mismo? Depende de la situación. Si están... si están... si hay violencia, obviamente que sí, si hay niños. Pero si están robando, creo que lo mejor es apartarse, pero tampoco... llamar a la policía. Uno de los casos más recientes que conmocionó al país fue lo ocurrido en diciembre en Bahía de Caracas, donde el populacho quemó vivo a dos presuntos sicarios. Al conocer de los actos que estos cometían, fueron ajusticiados por los habitantes de un sector. Este tema, sin duda, abre un debate entre los derechos humanos y querer castigar los actos delictivos. Pero lo que muchos se preguntan, ¿la justicia por mano propia está permitida en la Constitución? ¿Es penada por la ley? A continuación, un experto responderá estas y más inquietudes.